Hola queridos alumnos y alumnos, nuevamente espero y deseo que estén muy bien junto a sus seres queridos y en esta oportunidad vamos a analizar la guía número 7, que también es una continuidad a todo lo que hemos estado haciendo cuando partimos estudiando cromosomas, genética, en fin, y después seguimos con las etapas de fecundación humana características de los gametos, luego vimos el ciclo menstrual y ahora entonces nos corresponde abordar los objetivos que están especificados en esta guía, que es comprender el proceso de fecundación y sus consecuencias y además de comprender los cambios hormonales durante la gestación, ¿sí? La guía tiene detalladas entonces las instrucciones, dice que tienen que ver un video propuesto que está en la página, está el link en la guía y que además si durante el desarrollo de esta guía tienen consultas ustedes las pueden hacer a través de correos electrónicos, ¿sí? Una vez finalizada la guía ustedes tienen que enviarlas a ese correo que está acá también en la guía utp.liceofranciscotello.cl o a los correos de las profesoras, da exactamente lo mismo Ahora, si tienen sus guías impresas también pueden ir a dejarlas al liceo o si no tienen cómo imprimir la guía o descargarlas también pueden ir a retirarlas al liceo ¿sí? Que eso no se les olvide Bueno, la primera parte de la guía, dice una actividad inicial dice, contesta verdadero y falso en relación a los mitos sobre la fecundación y aquí hay cinco preguntas de verdadero y falso pero está la retroalimentación, está la solución ¿sí? La idea es que ustedes la hagan nuevamente enfatizo en eso, ustedes respondan las preguntas y luego comparen con las respuestas esperadas ¿sí? La idea es que ustedes lo hagan Seguido entonces, esta guía les muestra un resumen de los contenidos que hemos estado abordando ¿sí? Fíjense, habla de la fecundación nos está el óvulo, el espermatozoide, que se forma el cigoto bueno, ese cigoto tiene una serie de cambios, ¿verdad? procesos por los cuales él va transformándose, dividiéndose que está explícito en la guía número 5 y bueno, finalmente se anida y forma el embrión ¿sí? De manera paralela entonces está todo lo relacionado con el endometrio y finalmente con la placenta ¿sí? Es un mapa conceptual que les va a ayudar a responder la actividad número 1 ¿sí? Ojo, que la actividad número 1 también está retroalimentada ¿qué significa? Que están las respuestas nuevamente, les pido, respóndanla a ustedes y después las corrigen ¿sí? y luego, la actividad número 2 dice, responda verdadero y falso y éstas sí que no están retroalimentadas estas las van a tener que responder ustedes y en la guía 8 se supone que viene la retroalimentación de esas preguntas ¿ya? luego viene una actividad de proyecto de comprensión lectora al Liceo Francisco Tello González y esa actividad de comprensión lectora dice relación a un infograma que aparece ahí ¿qué pasa con el embarazo? se titula, te comillas porque luego le hacemos una serie de preguntas y una de esas preguntas es ¿qué título le pondrías a esta información? o a este informativo bueno, ustedes tienen que responder ¿ya? y finalmente, necesitamos que elaboren una actividad de una sopa de letras ¿sí verdad? pero hay una serie de conceptos siete conceptos que ustedes tienen que descubrir en esta sopa de letras pero lo que más nos importa es que ustedes los describan ¿sí? es lo que les he estado solicitando en todas las guías cuando ustedes se encuentren con un término que desconocen o algún término que les provoca algún inconveniente algún problema alguna... no sé, tienen una vaga información de él bueno, lo que necesitamos es que lo busquen y en esta oportunidad les pedimos que busquen la definición de siete conceptos ¿ya? ¿de dónde quieran? por internet en un diccionario en un libro que tengan en la casa de ciencias naturales de biología en la parte de atrás siempre hay un glosario donde aparecen una serie de definiciones también les pueden ayudar en fin ¿sí? y eso eso es la guía número siete que está relacionada con el proceso de gestación bueno chiquillos que tengan un excelente día y nos estamos escuchando nuevamente la guía número ocho que no está claro cuándo se va a cargar porque ustedes todavía no responden estas así es que les solicito que se vayan poniendo las pilas que vayan consultando sus dudas y que nos hagan llegar sus consultas chiquillos bueno y chiquillas un fuerte abrazo ojalá nos veamos pronto y nada pues que estén todos muy bien adiós chiquillos chiquillos